Que se necesita para no marchar Tú me das amor Y esto ya se acaba Con ritmo y sabor Solange Muchísimas gracias Muy amable ¿Cómo están queridos amigos del canal 24 del Cable Huasco? Estamos ya en la segunda noche De esta tercera versión del Festival Ranchero De la Mujer Dueña de Casa Como pueden ver de fondo tenemos un gran marco de público Tenemos también desde la cuarta región en estos momentos Ya deleitando a nuestro público Desde la cuarta región como dije Solange desde Vicuña Mira y si me sigue camarita amiga Si me sigue por acá También tenemos a este jurado Que tuvo la difícil misión de derimir Los cinco participantes que pasaron Para esta segunda noche Ahí se encuentra entonces el jurado Tenemos los amigos de la prensa también Ahí va subiendo Solange entonces En un ratito más cuando Solange Baje Vamos a estar ahí entrevistándola Preguntándole su impresión Respecto de esta actividad ¿Se la podrán conmigo o no? Está preguntando si el hombre se la puede con ella Ay, ay, ay Le queda grande la yegua esa Acá entre el camarógrafo y el animador Vamos a hacerle empeño a ver si Si no puedo No, vamos a tirar Ya vamos a seguir cantando Esta canción Oye, esta se llama Hoy te toca Dormir dónde? A ver Dormir en el suelo De nuevo Bueno, ahí está la invitación entonces Que hace Solange a seguir disfrutando de su show Y por supuesto a las canciones rancheras Que tratan tan mal al sexo masculino Ahí tenemos también a la autoridad en primera fila El alcalde ahí Con marca al hueso Como Gary Bedell Luisera contra Brasil Así está el alcalde Bien marcado por todos los francos Ahí viene Solange también atrás Coqueteándole a la cámara En un instante más vamos a estar con Solange Tras bambalinas Y de esta manera entonces Damos inicio a esta segunda jornada De esta tercera versión De la mujer, Doña Casa En instante estaremos Haciendo ya lo que es el backstage Adelante estudios ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sorpresa para todas las mujeres de Fridina que están así con el diente! Tenemos a un artista de primer nivel, un artista nacional e internacional, el señor Gabriel Suárez. ¿Cómo estás, amigo? Pucha, contentísimo de estar aquí participando en esta tercera versión para las mujeres, el Festival de las Doñas de Casa, ¿cierto? Un festival ranchero. Yo no sé por qué me llamaron, pero sin embargo les puedo decir a ustedes que... Gracias a Dios tengo mucha experiencia, vasta experiencia en lo que se refiere a la amplitud en repertorio. O sea, hoy vengo con un repertorio netamente ranchero, así que lo van a pasar espectacular. Un Alejandro Fernández, tantita pena. Mucho éxito musical en lo que es ranchera para poder entretener a todas las mujeres aquí en Fridina este 2015. Gabriel, yo te puedo decir por qué te invitaron. ¿Por qué, compadre? Porque afuera está bien mujeres. Las mujeres pidieron a Gabriel Suárez acá. Esto es participativo. Y en Fridina, lamentablemente, mandan las mujeres. Mira, tengo el ojo morado así lo notas. Aquí al que pidieron fue al camarógrafo, ¿sí? O ya le saqué el rollo ya este. El cabrero no fue ya dos años ya viniendo, ya... Mira, lo tiene todo flaco. Lo cachaste como gritaban las mujeres cuando encho, compadre. Era de susto ya. Oye, las mujeres... Pero no era porque lo deseaban, sino que ya estaban asustadas. Este cabrero parece que algo les hace a las mujeres acá en Fridina. ¿Qué no les hace? Gabriel, cuéntanos un poquito en qué ella está en el ámbito más profesional. Mira, estoy en este momento como súper... A ver, súper... Súper amplio, súper lleno de todas las actividades que estoy realizando. Estábamos recién conversando con mi compadre, contigo mismo. Proyectos audiovisuales, proyectos de radio, de televisión, proyectos musicales. Estoy, gracias a Dios, clasificado para poder representar no solamente a Caldera, no solamente a la región de Tacama, sino que a Chile completo en un festival internacional, el cual se va a realizar en Punta del Este, en Uruguay. Pobres cabritos, va a estar ahí en la playa, se tira... Y bueno, pero voy a participar, voy a hacer un gran papel con una canción inédita, una canción que lleva por nombre Un Herido Corazón. Esta canción la escribió, la compuso un puertomontino. Es de Portomón, Iván Mena, quien en esta canción expresa todo lo que sucede hoy en día. Lo que está en la actualidad en la sociedad. El problema de que, por ejemplo, parejas que se separan y una de las dos personas nunca asume esa separación y siempre siguen con el show, siguen con el show. Femicidio, compadre, maltrato familiar o hijos también que quedan solos porque los dos papás empezaron con historias que el hijo, olvídate, queda en reclusión, queda en cename. Hay mucha problemática social hoy en día en torno a una familia. Y esta canción habla de que si sucede algo similar, de que si tú con tu pareja o ella elige a alguien, ella quiere rehacer su vida o tú quieres rehacer tu vida, de que al final, por favor, las cosas se tomen en relación a los hijos. Que por los hijos todo tiene que irse de buena forma porque al final son ellos los afectados. Hay muchas parejas que actualmente se han separado y son los mejores amigos del mundo. Y eso, claro. Así como muchas parejas que son amigos y los mejores amigos del mundo. A lo mejor a usted le pasa, por eso es lo que lo dice. Pero hay muchas parejas, yo te puedo decir un porcentaje mayoritario, arriba del 50%, que son parejas que se separan y que el show lo hacen día a día, compadre. Que sufren, los papás del pololo sufren, los papás de la polola sufren, los abuelos del niño sufren. Y el niño mismo o la niña misma, que son el fruto de esa pareja, son los que más sufren, compadre. Y eso es lo que habla esta canción y yo creo que por eso también quedo clasificada. Es una canción que también en lo vocal, en lo artístico, yo de verdad que le saco mucho el jugo cuando lo tuve que grabar. Y sé que va a tener muy buenos frutos en este festival internacional en Uruguay. Gabriel, Canal 24, el Cable Huasco va a estar esperando esa canción. Ojalá que con un video para ya empezar a difundirla. Compadre, le va a llegar el videoclip. Usted ahora mismo me da el correo, yo se la voy a llegar para que en Huasco estén disfrutando de esta canción. Y terminando y cerrando y cerraste, estamos listos ya. Huasco, les presento en estos momentos un herido corazón con la voz de Gabriel Suárez. Perfecto, qué mejor que presentado por su propio dueño. Gabriel, muchas gracias, siempre es un placer tenerte en estas cámaras. Y bueno, en cualquier tipo de cámara porque tú eres una persona bastante carismática. Más aún, vamos a contar una influencia, anda con su hijo, con sus padres y eso por supuesto se valora. Pero usted recién habló de las relaciones, de la familia, del cariño. Papá soltero y ahí anda con mi cuarentena. Exactamente. Y eso no es de loca para afuera porque en estos momentos Gabriel está con su familia, está con su hijo y está con sus padres. ¿Qué más bonito que eso? No, por supuesto. Como tú lo dices, aquí estoy con mis viejos, con mis hijos compartiendo. No, el tonto quería puro vestirse y ponerse zapatos bonitos para venir a acompañar al papá, compadre. Y eso es lo que más feliz a uno le hace, el que a sus hijos no pierdan el hilo. Que si está contigo cierto tiempo, con la mamá cierto tiempo, que siempre sigan manteniendo esa unión, esa cohesión, compadre. Y que no se pierda la esencia de cada uno en relación a la crianza, por así decirlo, del hijo, compadre. Así que yo estoy pero feliz de la oportunidad primero que ustedes me dan, del poder estar acá en Freirina, en este hermoso festival de dueñas de casa. De dueñas de casa, o sea, son personas que están todos los días ahí en la casa, cocinando, sea lo que sea. Y ahora tienen su tiempo, su momento, su dedicación para disfrutar un espectáculo. Y para ellas mismas también, sentirse útiles, cantando, demostrando lo que ellas, durante mucho tiempo, a lo mejor lo llevan así como oculto, ¿cachai? Entonces, de verdad que estoy muy contento de poder estar esta noche compartiendo con muchas mujeres acá en Freirina, en este hermoso festival. Muchas gracias, Gabriel. Y desde el Canal 24, desde Freirina, de Huasco y la provincia, tenemos toda la suerte en este festival que va a participar. Sé que la va a pasar muy mal, lo tenemos claro. Pero mucha suerte, Gabriel, y que tengan los mejores del éxito, independiente lugar que saqué. Era un artista locano, un artista del lado norte de Chile y eso se va a valorar siempre. No, voy con muchas ganas, compadre. Yo voy a ir a ganar ese festival, lo tengo aquí. Como la selección chilena, compadre, que no se rinde ahora, después de haber ganado Copa América, no se rinde, pero frente a nadie. Mira, yo, no sé, ahora, ¿cortaste ya, cerraste? Es una de las cosas que yo, por ejemplo, tengo un programa de radio y tengo un compañero que me decía, no, pero es que ahora como que se están creyendo. No, le dije yo, ¿se están creyendo el cuento? Me decía, no, le dije yo, esto es parte del negocio, bueno, no, güey. Hay que creer ese cuento. Yo le decía, mira, ¿sabes qué? Cuando uno comienza a tener logros, y logros importantes en su vida, empieza a ponerse una coraza y empieza a decir, oye, ¿sabes qué? El que se me pare acá, compadre, tiene que luchar para poder a mí destronarme, ¿cachai? O sea, no sé, yo en un momento estuve compitiendo contra Carolina Soto. Gran artista. Carolina Soto para mí es una artistaza que de verdad yo tenía simplemente que creer en mí, ¿no? O sea, yo no podía decir, ay, no, es que ella canta bonito, no, no, no. O sea, es que yo tengo que sacar primero a relucir mis cualidades, creer en mí, en todo lo que yo sé hacer, y ahí vemos si ella, que piensa de lo que yo haga, ¿sabes qué? Además, tú no podías desmerecer que muchos artistas, ponte tú, no sé, John Secada, artistas de renombre internacional, como Ricardo Arjona, incluso a mí personalmente me ha dicho, oye, qué tremenda voz, qué gran talento, qué interpretación. Entonces, si personas de nivel internacional a ti te lo dicen, tú tienes que simplemente decir, ¿sabes qué? Vienes de personas que realmente saben de eso. Claro. Lo mismo en la selección, compadre, los chiquillos ganaron una Copa América, y los cabros tienen que creerse el cuento, y aquí es mirar de frente a frente a Brasil, Argentina, quien sea, con esa insignia en el pecho que... Campeón de América. Campeón de América, y ya con el solo hecho de tener eso al frente y en el pecho, los demás siempre tendrán a mirar con respeto, compadre, con respeto, sea donde sea. Y es lo que yo también trato de plasmar donde sea, o sea, ponte tú, yo ya voy ahora a Uruguay, y los diferentes países que van a participar ya saben que yo estuve en Latinoamericana Idol, que yo gané rojo, gané un programa, que yo he grabado discos, que yo he hecho esto, 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 otro, y eso yo creo que puede de repente servir como a lo mejor no servir. Pero la experiencia es lo más importante en esto, el tener la cancha suficiente, el tener el escenario suficiente, y demostrarlo ahí, no afuera. Gabriel, y por último, una duda personal. Dígame. Rojo fue el programa que marcó a Chile, eso estamos, no hay discusión. Y muchos artistas de Rojo como tú, y un par de artistas más, hoy día están triunfando. ¿Cierto? ¿Qué ha pasado con los demás programas? ¿Por qué los demás realities que han venido no han tenido el mismo éxito que Rojo? Es por el tiempo. Yo soy un convencido de que el tiempo es el que no ha hecho la maduración de una producción musical, discografía, lo que sea, de un artista en sí. Yo hace poco estuve en Mi Nombre, he trabajado mucho como el doble de Álvaro Torres, pero sin embargo, como doble, no saca ahí nada, o sea, pero sin embargo Rojo estuvo, ¿cuántos? 5 años, 6 años, en el aire, donde los chicos de la primera generación tuvieron 6 años ahí, o sea, pudieron grabar discos, el canal mismo, invirtió en discos, después se vienen las otras generaciones. Yo salí en la tercera generación Rojo de Chile, y de ahí tuve 3 años más, después me fui a Latin American Idol, donde en el Rojo también estaban pendientes, vuelvo de lograr un cuarto lugar en Latin American Idol, de 60.000 participantes, vuelvo, nuevamente me contratan, y ahí ya me contratan en el clan, ganando Buenas Lugas, y ellos también tratan de invertir en mí, en mi imagen, en todo, pero yo creo que es el tiempo de programa el que te da una instancia de importancia en el medio, tanto sea artístico, porque el medio artístico aquí en Chile es muy reducido, hay que matar a un tipo para... Es una elite, hay que subir al Olimpo a... Es un círculo muy cerrado, y si tú te das cuenta, incluso acá hay una... una instancia que es la SCD, donde regulan, ponte tú, derechos autorales, derechos conexos, y la SCD es un círculo como muy cerradito, donde, por ejemplo, tú eres Juanito Pérez, y estás componiendo y compones muy bien, pero para entrar a la SCD tú tienes que estar sonando en radio, pero ¿cómo te vas a escuchar en radio si tú eres compositor? ¿Cómo te vas a escuchar? Ah, no, usted tiene que conseguirse entonces a Andrés de León, a Lucho Jara, para que ellos graben una canción suya, y si ahí ellos la aceptan, pueden entrar a la SCD. No, o sea... Es cruel. Es cruel, es cruel el medio, y es muy cerrado, entonces eso es muy complejo acá en Chile. Por eso están las instancias como esta, por ejemplo, en mi caso, y doy gracias a Dios por eso, de tener la oportunidad de irme al extranjero, y en el extranjero, aunque sea competencia, porque yo me considero muy bueno para las competencias. Pero ir a demostrar de que soy bueno, y quizás afuera pueda lograr lo que acá en Chile no se puede. Como le pasó con Pablo Neruda, con Gabriel Amitral. Con muchos. Gabriel, te vamos a dejar que hay una canción más, tú entras al escenario, y a la salida vamos a hacer el backstage ya para ver cómo fue tu impresión con el público. Mucha suerte en esta presentación, y ojo que en Freyna las mujeres son chúcar, ¿eh? Oye, fue muy extenso, parece. No, muy entretenido. Fue muy entretenido. Vaya a prepararse, Gabriel. Nos vemos ahí. Ahí estaba Gabriel Suárez, una artista nacional e internacional de una vasta trayectoria de lo que son las competencias, ahora nos va a representar en Uruguay. Él hablaba de una canción que dice que las parejas hay que tratar de tenerlas con cuidado para las separaciones. Por eso, yo y el camarógrafo nos mantenemos totalmente solteros para todas las chiquillas. Bueno, estamos acá en el backstage, en este momento está tocando Gabriel Suárez, está interpretando sus mejores canciones con este repertorio ranchero, y acaba de salir del escenario, bajar del escenario, Solange, desde la cuarta región. Solange, te quitamos unos minutitos, ¿cómo estás? Bien, bien, claro que sí. Solange, cuéntanos cómo viste al público de Freyna. Bueno, primero que nada, un saludo muy especial para todos los auditores, las personas que están ahí en su canal. Estoy muy contenta, muy agradecida del recibimiento ahí del público. Lo vi muy entusiasmado, muy, muy contento, y agradezco el apoyo que me dieron ahí en mi presentación. ¿Qué le parece este festival que esté enfocada a mujeres dueñas de casa, mujeres que no tienen la oportunidad de presentarse en grandes escenarios, y que hoy día tienen la oportunidad de salir de lo cotidiano en la rutina, y presentar su talento también adelante este gran marco público que hoy día? Como dice usted, la rutina de repente mata. Yo creo que a las alternativas, como es esto, el festival, y por supuesto a las dueñas de casa, que siempre está ahí, pero igual trabaja, igual trabajamos lo que somos las dueñas de casa, trabajamos harto en casa, pero estas actividades, por supuesto, ahí realzan para que puedan salir de la rutina, así que me parece una buena iniciativa, y ojalá que también sigan ahí más y más festivales. Solange, en el ámbito artístico, ¿en qué estás en este momento? Bueno, estoy pensando en grabar mi cuarta producción, lo mío son las cumbias rancheras, temas conocidos, temas de Gilda, de Selena, Pandora, Los Vázquez, ahí le cambiamos un poquito el estilo, así que pensando en grabar la cuarta producción, tengo algunas presentaciones también lo que hay en el norte de Chile, así que tratar de seguir avanzando y mostrando mi música también. Solange, ojalá sigamos viendo más seguido por esta zona, por la provincia de Huasco, así que para las cámaras de Canal 24, para que no se olviden de ella, y con el permiso de su marido, le puedo hacer un primer plano, por favor, a esta hermosa mujer, que hoy día deleitó al público, permiso maestro, creo que voy a ganar un ojo morado esta noche, pero no importa. Solange, felicitaciones, ojalá, como le digo, nos sigamos viendo en esta hermosa provincia de Huasco, somos de Valles Vecinos, así que felicitaciones, bienvenidas, y esperamos que no sea la última vez. Bueno, espero eso, espero volver, estoy muy feliz de mi presentación, del apoyo, como dije recién, y espero que no sea la última vez, espero que estén ahí en contacto, tomo un contacto para poder mostrar, seguir mostrando mi música, acá en la provincia de Huasco. Y para finalizar, un saludo, por favor, para el Canal 24, del Canal de Huasco. Bueno, ahí para toda la gente que está viendo, el Canal 24 de Huasco, no se cambien el mejor canal, las mejores noticias, las mejores transmisiones, así que los invito ahí a estar siempre pendientes, de todo lo que es el Canal 24, las presentaciones, las notas también que hace acá mi amigo, así que un saludo para todas las personas, que están ahí viendo ahí en su casita. Muchas gracias Solange, pase nomás ahí a refrescarse. Bueno, ahí estaba Solange, desde la Cuarta Región, le iba a preguntar más cosas, iba a ser un poquito más picarón, pero su marido está ahí, no mentiré, y se ríe. No, sí, acá esto es lo que está pasando el día de hoy, no, un hombre, venga para acá, acompáñame un ratito, ¿cómo está maestro? ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué se siente ser el marido de una mujer, que cuando sale a cantar, obviamente se lleva silbido, grito de los varones? De primera sí, molestaba un poco, porque nunca me había tocado, digamos, ser el marido de una cantante, que sea relativamente conocida, pero ya después con el tiempo se pasa, ya uno lo toma para la broma nomás. No, por supuesto, ¿es difícil? Sí, es difícil, pero bueno, el que está con ella soy yo, así que los demás, que aplaudan nomás. El que puede, pues, el que no, habla de él. Maestro, que esté muy bien, felicitaciones también por el apoyo que le está dando a su pareja en este mundo artístico, que es tan difícil. Gracias. Ahí está entonces Solanche, está su marido también, en este backstage de la segunda noche, de esta tercera versión del Festival Ranchero de la Mujer Dueña de Casa. Vamos a seguir en unos instantes más con más artistas y los participantes, por supuesto, que están muy, muy, muy nerviosos. Mujer Dueña de Casa. 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 Seguimos con todo el ánimo y la energía esta segunda noche del Festival de la Mujer Ranchera y Dueña de Casa y nos encontramos con la señora Daisy, que fue una de las cinco clasificadas para esta noche, este certamen. ¿Qué se siente, señora Daisy, ser parte de esta actividad? Usted como dueña de casa, mujer de esfuerzo también de la provincia de Huasco. Nervio, hijo, muchos nervios. Pero sí feliz porque ya que nos da este festival tan lindo que yo no lo conocía. Y poder participar y mostrar el arte que tiene uno. Usted el día de ayer se presentó con qué canción? Infiel, infiel. ¿Con infiel? ¿Por algún motivo en especial? No, porque me gusta... La señora se presentó con el tema infiel porque le gusta ser infiel, ¿o no? Sí. Hay un dato para el camarógrafo. Entonces, la señora está total y 100% y ponle, si llega a ganar, hoy día se va a celebrar entonces con mi amigo. Por supuesto, pues, hijo. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene para hoy? No, nada. Teniendo en cuenta que el resto de la chiquilla igual también está bien potente la competencia, ¿o no? Sí, yo no tengo ninguna expectativa, solamente después que gane me voy a ir a dormir, ¿no? ¿Usted ayer tenía alguna expectativa, o no? No. Hoy día está ya en la final. Sí, tengo nervios, de verdad. ¿Ves? Sin ninguna expectativa ya está llegando ya a la culminidad de este certamen. Sí. Bueno, se lo dice. Sí, felicitaciones por estar en esta instancia. Le agradecemos también que haya sido parte de este festival y esperamos que el próximo año usted motive alguna vecina, algún familiar, para que participe en esta actividad. Por supuesto, a todas las vecinas, aunque canten bonito, feo, todas van a venir a participar nuevamente. Perfecto. Ahí está entonces la celedicia y muchas gracias. Vaya a prepararse, ¿no? Está bastante nerviosa. Se ve ya que el tiempo apremia porque ya viene luego. Seguimos acá en el backstage de esta segunda noche de la tercera versión del Festival Ranchero de la Mujer Dueña Casa. Y en esta ocasión nos acompaña el alcalde de la comuna de Freirina, don César Orellana, que estuvo muy atento también a la organización, apoyando de bastante cerca. Alcalde, buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Muy contento. Muy agradecido que de alguna u otra forma esta agrupación invitó a la municipalidad también a ser parte de la organización. Y bueno, yo aprovechar este espacio para poder felicitar a este grupo de mujeres de la comuna de Freirina. La verdad es que este festival llevó harto tiempo de preparación. Yo en eso valorar la humildad que ellos han tenido de ir, en base a mucho esfuerzo, sacar adelante una iniciativa como esta. Es increíble de ver cómo han ido mejorando también. Y están a la altura de otros festivales también de la provincia del Huasco. Así es que se han preocupado de cada detalle. Por lo tanto, yo me siento muy contento como municipalidad de poder estar respaldando esta iniciativa. Y también a quienes, bueno, hoy día tienen la oportunidad de tomar el ejemplo ya de iniciativas como esta, presentar un proyecto al gobierno. Y bueno, tenemos los resultados como los que estamos viendo en el día de hoy. Así es que contento de este festival, contento de la calidad y por sobre todo contento de la gente también. Muchas gracias, alcalde, por sus palabras. Y por último, ¿qué se espera ya para el próximo año de este festival? Como usted dice que ha crecido bastante. Ha ido creciendo lo que nos queda a nosotros como municipalidad. Y una noticia que compartía con la agrupación y con la población José Santo Osa es que el próximo año vamos a contar con un espacio ya más preparado. Ya desde la próxima semana ya comienzan los trabajos. Por lo tanto, este espacio donde se desarrolla este festival va a sufrir modificaciones. Todo pensando en mejorar el espacio porque así lo ha pedido la población José Santo Osa. Así es que en eso vamos a seguirle apoyando, seguir colaborando para que este festival se mantenga en el tiempo porque los vecinos de la comuna se lo merecen. Se lo merece esta agrupación de mujeres a quienes vamos a seguir respaldando con esta y otras iniciativas también. Esta actividad también está marcada en el aniversario 263 años de Freedle. Sí, estamos muy contentos porque esta actividad también forma parte de todo el programa que tiene la municipalidad de celebración del mes de aniversario. Tenemos varias actividades y la verdad es que la agrupación de mujeres nos pidió hace un tiempo atrás colaborar. Y acá está la municipalidad hoy día, dice, presente y felicitando la iniciativa. Muchas gracias, señor alcalde. Vaya a seguir disfrutando del show. Ahí está entonces el alcalde de la comuna de Freirina ya dando noticias de proyectos que se llenen para esta población, específicamente para esta multigancha que va a sufrir modificaciones, obviamente para mejoras. Así que vamos a estar atentos en lo que se va a producir y vamos a ver el hoy día y el próximo año va a ver el mañana para ver el antes y el después. Así que muy buena noticia para la población José Santo Osa, para los deportistas, para los jóvenes y por supuesto para las dueñas de casa que hoy están organizando este importante festival en su tercera versión ya acá en la comuna de Freirina. Bueno, acabamos de ver la presentación de Gabriel Suárez, que impecable presentación. Acá está Gabriel Junior también acompañando y se la bailó toda también el hombre. ¿Cómo viste a tu papi? Un hombre de televisión también. ¿Es futuro artista también o no? Sí, no, sí, es futuro artista. Gabrielito siempre está ahí presente, aprendiendo. Ahora está en clases de canto con el papá, está en la academia de canto, pero lo importante, mira, sabes que por ejemplo, a él yo lo puedo utilizar de ejemplo, chiquillos, papás, mamás, a los hijos no hay que obligarlos a nada. Los hijos solo tienen que buscar su talento, su beta, no hay que privarlos de nada. Hoy en día yo te puedo decir, la misma educación que nosotros recibimos es una educación que nos enseña a ser como. El profesor de historia, el profesor de castellano, todos los profesores de cualquier materia, te enseñan a cómo la historia o a cómo tú tienes que comportarte, a cómo tú tienes que hablar, hijo. ¿Viste? Hay que enseñarle. Entonces, como yo te digo, la educación hoy día te enseña a actuar de tal forma que tú pierdes tu identidad, tú pierdes tu vocación, tu esencia y tu creatividad, negro. Un día tú tienes que hacer las cosas así como ellos dicen, pero no puede existir una forma, una tercera o una cuarta forma que a ti simplemente se te ocurra y de esa forma se pueden hacer las cosas y llegar a un mismo objetivo. Así es. Gabriel, a propósito del talento de esto, ¿cómo viste tu presentación y cómo viste la recepción también del público hace a ti que no te dejaba salir, te pidió otra canción más? Mira, ¿sabes qué? Lo pasé espectacular. Me entretuve mucho, canté mucho, muchas canciones de diferentes estilos, más rancheras, ¿cierto? Porque al final el festival y lo que convoca a este festival es música ranchera, así que me dediqué a cantar mucha música ranchera, pero lo pasé espectacular, incluso cantando a capela donde, o sea, es bueno, es algo que yo siempre utilizo, es algo que yo siempre hago los chubes y empiezo a cantar y es una canción que yo digo, que me escuchen y después lo hago y lo hago de forma como corresponde y la gente cae en el cuento y eso me gusta porque, ¿sabes qué? Genera en la gente una instancia de ¡Oh, se equivocó el Gabriel que nosotros lo conocemos y hace esto y esto y esto! Y ahora se equivocó, entonces después cuando lo hago bien, genera más aplauso, es una cosa de jugar en un espectáculo y a mí me encanta eso y estoy pero contento de todo lo que se logró esta noche, yo estoy pero feliz, feliz, feliz del recibimiento de las tallas, con la gente que bailé, la gente que tiraba tallas y que yo, a ver, la interacción, eso me encanta, así que me voy contentísimo y agradecísimo de toda la gente de Freirina, le pido disculpas porque como que estaba así adrenalínico al momento que entré y oye, no hombre, vallenar, pues nada que ver, ¿cachai? Somos como una vecina, no importa, ¿se entiende? Claro, pero, claro, justamente y ¿sabes por qué? Porque temprano como pasamos por vallenar y entramos a vallenar a comer algo, entonces, pero... Son detalles de los shows en vivo, así que pasa. Justamente, él es parte del show en vivo y estoy pero, chao mi amor, y estoy, gracias, y estoy contentísimo del recibimiento de todo lo que se produjo en ambiente, en todo sentido, acá con la gente de Freirina. Muchas gracias a ustedes también, el canal 24, chiquillos, vamos a estar en contacto, un abrazo grande, bendiciones, y tiren para arriba, compadre, que les vaya muy bien con este canal. Muchas gracias, éxito, Gabriel. Gabriel Junior, esperamos verlo en un par de años más también en las pistas y en la televisión. Basta, basta, basta. Vaya, no va a descansar, están bastante cansados. Ahí estaban entonces las palabras de Cruces de Nueva, estamos... Así son las cosas, po. Estamos acá en este backstage, Gabriel nos dio un mensaje también, directo al corazón, sobre incentivar a los hijos a buscar su propio camino y no hacer de ello una caja. Seguimos acá en canal 24, en este backstage. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, primero que todo felicitaciones por el espectacular show que acaba de enviar, estamos para el canal Huasco Televisión a través del Canal 24. Felicitarlo, primero que nada, como se sintió esta experiencia de estar en la comuna de Fremena en este festival que es de una población y que se destaca, por supuesto, a la mujer jefa de hogar. No, la verdad que muy contento, muy feliz, la verdad que un reencuentro con, yo sé muchísima gente que me vio en un antiguo festival, bueno creo que se está haciendo de nuevo, pero estar en este tercer festival de la voz de la dueña de casa, es bonito, es muy lindo, la verdad que ver a la gente como disfruta el show, ha habido un muy buen show durante toda la noche y la verdad que me voy feliz, me voy contento y por supuesto muchas gracias a la invitación. ¿Qué se siente también estar en una provincia, en una comuna tan chiquitita como Frerina pero con un corazón tan grande? No, la verdad que uno siempre, en Santiago por lo menos los que estamos en Santiago cuando nombran, que se yo, no se, pues va a llenar y se viene inmediatamente a la mente lo que es Frerina, también Huasco por supuesto, pero Frerina es una localidad muy muy importante y donde por supuesto hay mucha gente y la verdad que muy contento. Bueno amigazo, lo dejamos y para finalizar, queremos pedir que nos mande un saludo al Canal 24, por favor. Por supuesto, un gran gran saludo para el Canal 24, que por estar cubriendo este festival maravilloso, se merece en todo el amor del mundo, así que muchas gracias a Canal 24, que les vaya muy bien y mucha suerte, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, que estén muy bien. Cuidado con ahí con que verse. Ahí estaba entonces el doble oficial en Chile de Juan Gabriel, quien delitó a todo el público masculino y femenino con un gran show, derrochando carisma, derrochando también talento en este festival de la mujer dueña de casa. Bueno amigos, de esta manera estamos despidiendo todos estos despachos que hemos hecho durante estos días, estos dos días del festival de la tercera versión del festival de la mujer dueña de casa, orgulloso de haber trabajado en esta oportunidad, agradecemos también al director de este canal, don Marcelo Godoy, que nos dio la oportunidad de participar y por supuesto a la organización, la organización Cantares, que también nos dio la oportunidad y el privilegio de estar todos estos días acompañándole a ustedes en su hogar. Nosotros nos despedimos con mucho gusto en las cámaras, Marcelo Godoy, Vicente Oñate, Arnoldo Cavieres, quien les habla. Será hasta una nueva versión de este festival de la mujer dueña de casa. ¡Suscríbete al canal!